Hola muy buenas, supervivientes se acaba mis queridas aves. Será esta misma semana, entiendo que el jueves y os recuerdo que estamos a lunes, cuando la edición de 2022 del famoso programa de convivencia extrema, cuelgue el cartel The Game Over. Y teniendo en cuenta que habrá un nuevo ganador, que este querrá cobrar su cheque y que en Plató habrá que hacer alguna figuración de entrega de este, la cosa está que arde si tenemos en cuenta que debería ser Olga Moreno y nadie más quien hiciera entrega de este. Pero claro, el problema viene, como todos sabemos, cuando en Plató estará presentando Jorge Javier Vázquez, que por cierto, en mi opinión, no ha sido nada profesional al dirigirse a los Flores Moreno en todo este tiempo que llevamos de docuserie, en el que se ha erigido como gran detractor de la familia de la que Olga forma parte. Pues bien, anoche en el programa de John Aramendi, cuya despedida de este tuvo lugar al ser su última entrega a la de ayer, este le preguntó directamente a ella si iba a entregar el cheque. Entiendo yo que esto es algo a lo que la cadena está expectante, pues en otras condiciones, ¿por qué preguntarlo, no? Se daría por hecho y punto. Pero yendo al grano, os diré que la respuesta de Olga no aclaró mucho que digamos, y quizá esto sea así porque puede que ni ella misma sepa qué hacer. Eso a día de hoy, claro, pues entiendo que debe ser algo bonito y que nadie debería negarle el hecho de vivirlo, pero tal como dijo ella misma, le cuesta mucho trabajo venir a entregar el cheque. Cuando dijo que no sabía si podría contar a día de hoy o día de ayer, mejor dicho, con ella en la final, Jorge Pérez, que estaba a su lado y era compañero de edición de Rocío Flores como ganador de su edición, salió al paso y dijo de entregarlo él mismo. Entiendo que en un momento que para Olga se ponía un poco denso. Algo que le sacó una sonrisa, pues he de decir que ambos tienen muy buena relación, y es que entre otras cosas, comparten representante. John la animaba, y la animaba diciéndole que ella tenía que entregarlo puesto que ella es la ganadora, del año pasado, claro. Aunque debo decir que Olga seguía en sus trece y se reiteraba en que no lo sabía porque las cosas son complicadas, por sentimientos y por cosas que habrían pasado con su familia, aunque quizá no tanto así con ella directamente. Pero bueno, pienso yo, qué triste, mis queridas aves, qué triste que un presentador respetuoso y educado haya de implorar a una persona a que cumpla su cometido porque otro precisamente ni sea respetuoso ni educado con la familia de esta. Qué triste, en mi opinión. Pero bueno, lo dicho, mis queridas aves, una situación delicada para la ganadora actual que se debate entre lo que le gustaría y sus sentimientos más profundos y encontrados. Yo sé que Olga ahora mismo está absolutamente indecisa, así que una vez más apelo al tiempo y éste lo dirá, pues será el jueves, si no antes, cuando comprobemos a más tardar si es ella quien entrega el cheque finalmente. Así que hasta aquí el vídeo y ya sabéis, un like si os ha gustado y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridas aves. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridas aves.